Captan a Harry Styles comprando en el tianguis, pero de Italia. En medio de las luces y el glamour que rodean a las estrellas del mundo del espectáculo, la espontaneidad y sencillez a menudo destacan como una cualidad sorprendente. Tal es el caso reciente del reconocido cantante británico Harry Styles, quien ha captado la atención de las redes sociales tras ser sorprendido en un mercado de segunda mano en Roma, Italia. Harry Styles, conocido por su éxito musical y su estilo único, fue visto en un mercado local examinando unos tenis tipo Converse de color azul. En el breve video que circula en redes sociales se le puede observar usando gorra y lentes, aparentemente intentando pasar desapercibido entre los puestos del mercado. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida para los presentes, quienes no pudieron evitar captar el curioso momento. El encuentro inesperado generó comentarios entre los presentes y los seguidores en línea, destacando la actitud de Harry Styles al mostrarse interesado por artículos simples y cotidianos como unos tenis usados. Este gesto ha resonado en muchos como un ejemplo de humildad y conexión con la vida cotidiana, a pesar de la fama y el éxito alcanzado a lo largo de su carrera. La reacción del cantante ante ser grabado también revela una naturalidad poco común entre las celebridades de su calibre, evidenciando una disposición a disfrutar de momentos ordinarios, fuera del escrutinio constante de los reflectores. Aunque no se confirmó si Styles realizó alguna compra durante su visita al mercado, su actitud relajada y su interacción con los locales subrayan una faceta diferente a la imagen pública que normalmente proyecta. Este incidente no es el primero en el que Harry Styles ha sido visto disfrutado de actividades cotidianas durante sus viajes. Su habilidad para mezclarse con la gente común y su apertura a experiencias locales sugieren un interés genuino por explorar y conectar con diversas culturas, más allá de su carrera musical. Este episodio no solo ha enternecido a sus seguidores, sino que también ha resaltado la importancia de mantener los pies en la Tierra, incluso cuando se está en la cima del estrellato. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL. Y en todas partes, ponte Hexa.